Música Buena noticia del día, un torero fue en vestido No es motivo de alegría, ya que ha sobrevivido Murió la reina de Inglaterra, días de luto y de honor Hay quien baila y lo celebra, que bajo tierra está mejor Y en oriente como siempre, piedras contra tanques Y en presentador sonriendo, todo sigue siendo como antes Como antes Hoy buscamos a una chica que ayer no volvió a casa Otro muerto al grito de marica, en fin, cosas que pasan La izquierda se difumina, según la encuesta del CIS Una gran nube de mierda, asco y odio se aproxima a los cielos del país Nos veremos en las calles cuando empiece a arder Y el presentador modelo va a ser el primero en caer Ya es navidad en el corte inglés Compra tus sueños y paga en un mes Llénase vacío con escalofríos Y deja que apriete el grillete a tus pies Ya es navidad en el corte inglés Compra tus sueños y paga en un mes Llénase vacío con escalofríos Y deja que apriete el grillete a tus pies Ya es navidad en el corte inglés Compra tus sueños y paga en un mes Llénase vacío con escalofríos